Aquí estamos amigos, el mariachi de oro, vamos a empezar con ese popurrí, algo a hielo que arreglamos ahí. Unas tensiones, los tres consejos ahí para los que se van a casar o los que están pensando. Pero es que ya estamos casados, pues ni modo. Aquí les vais a ver, a ver qué les parece. Ahora se aguanta. ¡Vamos! ¡Vamos! Los amores más bonitos son como la verdolada, normal les pones tantito y crecen con la plaga. Y tienes otra ventana, sin ultima hacerse amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Y tienes otra ventana, sin ultima hacerse amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Las palabras amorosas son las ventas de un vajar. Pensando en la primera, salen todas las demás. Las palabras amorosas son las vueltas de un vajar. El amor de las mujeres es como el de la 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 la. Cuando de la nombre pobre, no más pica ni se va. El amor de las mujeres es como el de la la la. Agüera. 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 Si no crees que tú me gustas, porque te miro a la cara. Muchos que ganan la feria, miran y no compran nada. Agüera. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!